Mira las fotos y juzga por ti mismo Janet García, la chica más bella del clima. Foto, Instagram, Janet García, Janet García, la chica más sexy del clima, se convirtió en la presentadora más popular del mundo gracias a sus espectaculares curvas. Todas las mañanas en el programa, hoy, de Televisa ameniza la pantalla chica y en el mundo digital acumula a millones de seguidores. Este fin de semana la joven impactó a propios y extraños al mostrar un antes y después de su cuerpo. El cambio es radical. 1-7, 2-0, 2-8 años, Never Give Up, escribió. Por favor, no trindas, agregó antes de enviar un mensaje inspirador a las mujeres y hacer una sorprendente revelación. Si se puede, todo mi cuerpo es natural, solo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar, es que tengas paciencia y seas disciplinada. Arroba hurra color de piel 1 a 2, los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que si es posible llegar a tu meta. Melocotón bíceps color de piel 1 a 2, fuego VOR, cajar, pay off, escribió. Janet García, la chica del clima, y su enorme trasero enciende en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!